El primer testigo. Quisiera llamar al estrado a... Irving. Rayos, este no es mi baño. ¿Dónde estoy? ¿Juras decir la verdad? ¿Toda la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Por favor, no me comas. Irving. Billy, estoy mojado y desnudo. Y hay monstruos por todas partes. No te preocupes. No te harán daño. A menos que quieran lastimarte. Irving, por favor dile a la corte con las palabras que te sugiero aquí. Porque yo, Billy, y no Mandy, soy la mejor persona para tener la custodia de puro hueso. Billy, tengo mucho frío. ¿Puedo ponerme unos pantalones? ¡Que lo leas! Considero que Billy es la mejor persona en el universo para cuidar a puro hueso. Para alimentarlo y vestirlo y... Y... Y sin puro hueso, Billy se deprimirá porque no tendrá nadie a quien vestir su gran tanque de amor. Gran tanque de amor. ¡Qué asco! ¡Ya quiero irme a casa! ¡Por favor! ¡No hasta que leas la parte sobre mi depósito de compasión! Objeción. Guía al testigo. ¡No lo guío! Solo trato de que diga exactamente lo que quiero que diga. Irving, dile al jurado lo que realmente piensas. Irving, 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 Irving... Irving, 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 Irving. ¿Qué es lo que quieren de mí? Quiero la verdad. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Juez. Sí, juez, juez, juez. Sí, ¿puedo ir a hacer pipí? La verdad es que ya no aguanto. ¿No puedes esperar? Me parece que no. Fredo, 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 Fredo. Les ordeno que hagan una pausa para hacer pipí, pero no tarde, no, ya verán.